Hola a todas, bienvenidas una vez más a Mundo Aparti, yo soy Claudia y en esta oportunidad vengo con un vídeo que me habéis pedido mucho Muchas de vosotras me habéis pedido que os haga un tutorial de encuadernación rusa Pues aquí tenemos encuadernación rusa, por aquí tengo lo que es la espina, aún no está terminada Pero hoy vamos a ver todo lo que necesitáis saber acerca de una espina rusa Y además en las votaciones de la comunidad ha ganado que haga un tutorial con una colección del altillo de los duendes Que es Susurros de Hada, que os lo mostraré cuando os muestre los materiales Así que hoy ganáis todas porque esto lo habéis escogido vosotras Así que nada, espero que os guste muchísimo y empezamos con el tutorial Bien, vamos a partir el vídeo mostrando por encima los materiales que voy a utilizar Hay algunas cosas que las tengo separadas porque puede que las utilice Y otras que fijo que sí voy a utilizar Fijo, voy a utilizar esta colección del altillo de los duendes Esta de hecho va a ser mi lámina de portada Yo os había comentado de que me tuve que comprar otra colección De hecho tengo dos, pero aquí os voy a mostrar una de ellas Porque pues precisamente aquí de hecho ya tenemos que la primera hoja es una lámina pues gigantesca Yo voy a utilizar seguramente pues lo que me quepa más o menos en esta zona Pero me van a sobrar papeles Lo bueno, del papel que sobre de lámina pues ocuparé la parte de atrás Que en este caso es madera Tengo por aquí, bueno, la colección completa Pero por ejemplo, veis que aquí hay pues tarjetitas y cositas Y pequeñas ilustraciones que quizá no use todo Pero lo que utilice luego pues por este lado utilizaré lo que es el básico Y lo mismo aquí, por ejemplo, no voy a utilizar tantas ilustraciones Por lo que pues voy a utilizar el básico Lo que traté de hacer es buscar el color más predominante en las láminas o en los dibujos En las ilustraciones para poder escoger mis telas Luego os voy a enseñar las telas que escogí para poder hacerlo Esta me encanta Claro, me encanta por los dos lados O sea, es que con todo es así Te gusta un lado y te gusta el otro Por lo cual, pues la mayoría de las veces siempre se termina cogiendo dos colecciones Porque es que no hay manera de hacer todo con una sola Porque a ver, a ver qué escoges para que... Es que, por ejemplo, esto, esta decoración me súper chifla Está súper bonita Hay algunas partes sí que a lo mejor se podría poner Ya que pusiste, pues yo que sé, cinco tags Pues haberlos juntado un poquito más y haber puesto algo más Siento que están algunas páginas un poco desaprovechadas Por ejemplo, aquí pues nadie va a cortar la página así tal cual Pues seguramente se recorte cada una de estas cositas Y el resto de páginas queda, pues, desaprovechada Salvo que, pues, sea súper guay aprovechando papeles Yo no tengo ese don todavía Estoy aprendiendo Pero, por lo general, pues hay mucha cosa que se desaprovecha Esto me parece haberlo visto alguna vez en tela Yo la verdad es que no estoy muy segura Pero me pareció que, pues, algunos de estos fondos están en tela Yo no las tengo Pero me pareció haberlas visto alguna vez Son súper bonitos estos papeles Me gustan muchísimo Pues seguramente de aquí sí que recorte Alguna lámina para poner alguna solapa O alguna cosilla Y luego por aquí Estos son todos los papeles del altillo Viendo un poquito Viendo un poquito cómo son los papeles Y lo natural que son Escogí, pues, unos papeles básicos Como este Esta al revés Estos de aquí Porque al menos los de aquí arriba Quizá no todos Este es como una madera más artificial Pero, pues, esta Esta o esta de aquí Pues, se puede utilizar como algún fondo Dentro de lo que es el álbum Y luego por aquí Tengo esto Que también, si me hace falta papel Le echaré mano ¿Y por qué escogí este? Pues este tiene De hecho se llama Fondos neutrales Y es eso Son fondos neutrales En colores así como muy naturales Este, por ejemplo Que es como un cartón sin tratar Papel arrugado Madera Este es como un cartón con textura No tiene la textura O sea, es papel No lo tocas y no pasa nada Pero simula la textura Esto es como si fuese Arpillera ¿Veis? Betas de madera Corcho Y, pues, así Se puede ir Más o menos como Rescatando algún papel Por si llega a hacer falta Como os digo Estas dos cosas Las tengo así como De emergencia En caso de que me haga falta Que yo espero que no Pero, por si acaso Una vez que ya Hemos visto los papeles Pues os voy a enseñar Un poquito las telas Que voy a utilizar Aquí Yo la verdad es que Soy Un cero a la izquierda Reconociendo telas Yo no sabría Decir esta tela Es X cosa O la otra Salvo, pues, algunas excepciones De que Yo que sé Reconocerlo neta O reconocer Piqué, por ejemplo Que tampoco No sé reconocer todo el piqué Pero Algunas cosas Pues sí que las miras Y dices Ah, pues esto puede ser X cosa El caso es Aquí Reconozco que esto es Antelina Pues porque la compré Y sé que es eso Esta antelina Es un verde musgo Que va a venir muy bien Para trabajar Con esta colección Porque hay muchos papeles Uy, que Siempre me ha parecido Que esta es una tela Tan suave En fin Este color Pues combina bastante Con casi todas las láminas O sea, este color Se parece mucho A esta zona Hay algún otro papel Que también tiene mucho verde O sea, digamos que Hay muchos papeles del altillo Pues que tienen Un verde similar a este Sobre todo así Que son como Como boscosos Pues es este color Aquí estoy tapando la luz Por ejemplo Aquí este también Este verde es este Las hojitas Por lo general Son ese verde Bueno, este verde Es un poco más claro Pero todo lo que es Lámina de bosque Combina muchísimo Con este Luego Tengo esta tela Que es crema Que es un poco Para que esta Destaque un poquito más Seguramente La base La forre Con esta tela Aquí yo no sé Qué tela es Esta tela Fue seguramente Algún retal Que compré En alguna tienda Que me pareció Que estaba bien de precio Pero no sé Qué es Sé que es Es delgada Es una tela Que tiene una caída Así Yo qué sé Seguramente Alguien ve esta tela Y dice Esto por un pantalón Queda súper guay Yo no sabría decirte Ni qué tela es Sé que tiene Pues esta texturita Hacia uno de los lados Que no es elástica O sea Esta tela es Bastante rígida Para todos los lados Pero me gusta el color Yo creo que el color Que es Como os decía antes Natural Se parece bastante A este color De aquí Además Los dos combinan Muy bien Me pareció a mí Que sería Una buena idea Esto lo voy a utilizar Estos dos En las tapas Luego Para lo que es La espina rusa Voy a utilizar Esta tela de aquí Que creo que es Lino Creo que es Lino Y si no es lino Pues será una especie De algodón crudo Creo Luego Tengo aquí Para decoraciones Varias Tengo esta tira De arpillera Lazos Tengo aquí Un trozo De arpillera Así sin más Al natural Y luego Con cosas más De tela Para decorar Tengo por aquí Esto Que de hecho Creo que el otro día En un hall Os lo enseñé Que es Como una puntilla Que tiene lacito Y el lacito Es un marrón Así Bien Bien chulo Tengo este Que estos dos Son el juego Y luego por aquí Tengo esta puntilla Que es Como blanco roto De hecho Es bastante parecido A lo que es Esta tela Y eso Y eso en cuanto A lo que son Pues materiales Así Digamos Que más gordos Utilizaremos Seguramente Brat Utilizaremos Eyelet Vamos a utilizar Máquina de coser Porque una espina rusa Digamos que La más básica Pues es cosida Entonces Pues os enseñaré A coser Una espina rusa Coseremos El lomo Coseremos Las tapas En fin Hoy vamos A coser Así que Bueno Materiales Os enseñaré Los que me quedan Que son como los básicos Y vamos a empezar Con la espina Bien Vamos a entrar Un poquito más En materia Y os voy a comentar Que vamos a trabajar Con cartones Para la gente Que ya ha hecho Álbumes De este estilo Un álbum ruso Pues sabe que Las páginas Son en cartón Y no son en cartulina Si nunca habéis Hecho uno Pues os los comento ahora Las páginas son De cartón Aunque hay gente Que tiene fácil acceso A maquinaria Que corta madera Y puede hacer estructuras Con el interior En madera A mi me parece De manera personal Que un ruso Propiamente Tal con páginas De madera Queda un poquito rígido Sobre todo Porque Pues quizá Lo que tiene El álbum ruso Es que tiene Mucha movilidad La El lomo Lo que es La espina rusa Le da mucho juego Para que la página Sabra por completo Y todo eso La madera Le otorga Cierta rigidez Queda mucho más firme Eso si no Os voy a engañar Es mucho más fácil También Trabajar los cantos De madera Y no tanto Los cantos De cartón También es cierto Que la madera Con el tiempo Se estropea Mucho menos Mucho menos Y eso Lo notamos Pues en las puntitas De los álbumes Y todo eso El cartón Se suele Deteriorar más Entonces Pues hay que hacer Cosas A mayores Para que eso No ocurra Y Otra cosa Que os iba a comentar Aquí Lo que yo tengo Son tres cartones De 20 por 20 Porque Con eso Voy a trabajar Y la medida 20 Va a ser La medida Que yo tenga En cuenta Para hacer Mi espina Y luego Por aquí Tengo lo que son Las tapas Que son de 21 por 21 Estas Las voy a apartar Son dos cartones El lomo No es de cartón El lomo Es Pues más bien O de Una cartulina Muy gordita O a lo mejor De un cartón Que ahora No tengo aquí Pero seguramente Me lo habéis visto Utilizar Que es un cartón Blanco Que es como Si fuese Un craft Con un forro A mayores Que hace que sea Pues un craft Mucho más resistente Porque tiene como Un lado Que es como Medio plasticoso Entonces lo hace Mucho más resistente Luego os lo enseñaré Vamos aquí entonces A empezar a trabajar Con lo que es Nuestra espina Tenemos aquí Que tenemos Tres cartones Que son Tres páginas Por lo que Para tres páginas Necesitamos Cuatro tiras De espina Esto Lo voy a dejar aparte Tengo aquí Un trozo De cartulina Craft Que es de Siete Por veintitrés Tengo Cuatro tiras De craft Que son De un centímetro Por veintitrés Me va a sobrar Pero Luego lo cortamos No hay Ningún problema Y tengo aquí Lo que van a ser Mis aletitas Que son Telas De la que os enseñé Que es esta de aquí Que yo creo Que es lino Y si no es lino Es algodón En blanco roto También sirve Loneta La loneta La verdad Es que es una tela Muy resistente Pero yo en este caso Tengo esta Que tengo Cuatro tiras De seis centímetros Por veinte Veinte Es el alto De mi página No puede ser Más grande Que ese Que ese alto Si puede ser Más pequeña Pero ahora vamos A hacer algo Más tradicional Por lo que En un futuro Cuando ya tengamos Esto Digamos que Estos conocimientos Asentados Luego podemos hacer Espinas Del tamaño Que nosotros queramos Y con formas De los cartones Con los que nosotros Queramos En este caso Si el cartón Es de veinte Por veinte Como el alto Es veinte Pues nuestra tela Va a ser veinte Y aquí Lo que tendremos Es algo así Tenemos Nuestras cuatro telas Y vamos a hacer Este tipo De figura Necesitamos Nuestro craft Las cuatro telas Las cuatro tiras Y Una tela A mayores Que esta La tengo que cortar Porque va Debajo De nuestro craft No os preocupéis Porque lo haremos Paso a paso Sobre todo Para la gente Que nunca ha hecho Una espina rusa Es su primera vez Y necesita Pues Que le vayan Despacito Y no que le vayan Con tanta prisa Es importante También que tengáis Tijera para tela Este tipo de corte Pues con una tijera De papel Igual Pues se os traba Y cosas así Sobre todo Porque una tijera De papel Que la utilizamos Todos los días Para cortar papel No va a cortar Muy bien tela Y lo mismo Si tenemos una tijera Para tela Solo para tela Porque se nos estropea Al cortar papel Así que Que eso también Que nos quede claro Con estos materiales Entonces Vamos a empezar Con nuestra espina Bien he dejado Aquí sobre el tapete Solo lo que voy a hacer Ahora mismo Tengo cuatro tiras De un centímetro Por veintitrés centímetros Y cuatro trozos de tela De seis centímetros Por veinte Que es el alto De mi página De cartón Y aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Una de las cosas Que nos vamos a fijar Es que si vamos a trabajar Con craft Por lo general El craft Tiene lado Por así decirlo En mi caso Pues este lado Es el más oscurito Y este es más clarito Se nota más Cuando tenemos Las dos tiras De un lado Y de otro Aquí veis Que este es más oscurito Este es más clarito Lo dejamos Todas Por el más clarito O todas Por el más oscurito Da igual Pero la idea es que Pues nos queden Todas nuestras espinas Iguales Yo en este caso Aquí hice Una marquita De medio centímetro Porque De ahí en adelante Es donde voy a poner Cola En este caso De este lado Porque este es Mi lado más clarito Tengo aquí Cola de encuadernar Y vamos a poner Cola Cuando quiera salir Cola Bien Ahora sí Voy a poner cola En lo que es Toda la tira Dejando pues Ese medio centímetro De margen Ahí es donde Pues voy a hacer Luego todos los remates Y tengo pues Ese medio centímetro Como referencia Voy a poner cola Yo creo que Más o menos ahí Aquí también es importante Que utilicemos Cola de encuadernar O bueno O cualquier tipo De cola Que tengamos Porque Nos va a quedar Mucho mejor pegado Esto lo pegamos Aquí justo En el centro Tratando de que Quede más o menos Centrado Aunque Pues a la larga Va a dar Un poco igual Porque Lo que sobre Lo vamos a cortar Y además Estas aletitas De aquí Son para pegar La página Solo para eso Que queden Pues más o menos Centradas Para que nos queden El mismo espacio A ambos lados Para que La página Se pegue bien Y esto Lo tendríamos Así Y hacemos Esto mismo Con Todas las tiras Y así ya Tenemos Nuestras Cuatro tiras Es importante También que sepáis Que la cantidad De tiras Que tenemos Que hacer Es siempre Una más Que la cantidad De páginas Que vamos a poner En mi caso Yo voy a poner Tres páginas Por lo que hago Cuatro tiras Si vamos a poner Dos páginas Son tres tiras Si ponemos Cinco páginas Pues son seis tiras Y así Sucesivamente Las páginas Que queráis Siempre va a ser Una más Que nuestra cantidad Total de páginas Que no las tapas Páginas Las páginas Que pongamos Una más Una tira más Que las páginas Y ahora Vamos a pegar No importa Que no esté seco Todavía Vamos a pegar En nuestra En nuestra Cartulina Crab Todas las tiritas ¿Cómo las pegamos? De la siguiente manera Yo en este caso Como aquí En este borde Hice una marquita De medio centímetro Pues yo voy a pegar Toda mi espina Te mando como referencia Este borde Por lo que Voy a coger La tela La voy a Digamos que A apretar un poquito Para poner pegamento En toda la tira De aquí Hasta aquí Para que quede Toda la espina Pegada Y aquí simplemente es Ir poniendo cola Por toda la zona Por toda la tira La primera Siempre es la más fácil Porque va al borde De todo Y no tenemos que Pues preocuparnos Por ninguna otra Referencia Salvo Pues que quede Al borde Vamos hasta acá Luego lo que sobra Se corta No hay problema Pero tiene que quedar Bien pegado Eso es lo más importante Y esto lo mismo Tenemos aquí nuestro craft Ponemos el borde De la tira arriba Y el borde lateral Completamente al borde Y todo bien derecho Presionamos bien Y ya tendríamos Nuestra primera espina Pegada Como siempre La primera Es la más fácil Y al de la segunda Pues ya tenemos que Tener más cuidadito Con donde O que Que distancia Dejamos en el centro Podemos De cada vez Que ponemos aquí Una espina Medir dos milímetros Ya que nuestro cartón Mide dos milímetros O simplemente tomar Un trocito de cartón Como referencia Yo tengo aquí Un trocito Que corté Del cartón Que utilicé Por lo que Si yo pongo aquí Mi cartón De referencia Bien Arrimadito Pues la siguiente espina Me tiene que quedar Con esa distancia Es la única distancia Que necesito Para poder Pegar luego Mis cartones Por lo que Puedo Ponerla Bien arrimada De ambos lados Y hacer marquitas Con el lápiz Y luego Yo ya sé Que Pues Me baso En esa marquita Para poner La siguiente O Como lo voy a hacer Ahora mismo Que es Repetir el proceso De coger Mi tela Para poder Poner pegamento En la zona Como en la anterior Pegamento En toda la zona Tengo aquí Mi cartón Y luego Pongo Justo al lado Mi espina Y tengo como referencia La parte De arriba Y aquí Y arrimo Lo más Que me deje Con el cartón Aquí en el centro Y una vez Que tengo Todo bien arrimado Que de hecho El cartón Quedó hasta Apretadito Ahí Pues Puedo sacar El cartón Y veis que Os voy a enseñar Para que veáis Que queda La misma distancia De por aquí Que por aquí De esta manera Pues nos vamos Dando cuenta Que lo estamos Haciendo bien Porque nos tiene Que quedar Todo Derechito Derechito Y otra cosa Que también Nos tenemos que fijar Que mucha gente No lo cuenta Pero es que Es importante Que ambas telas De una espina Y de la siguiente Nos tienen que quedar En el mismo sitio Juntitas Porque esto Vamos a pegar Nuestra espina En este sitio Y no podemos Y no podemos tener Pues una tela Más adelante Otra tela Más atrás Porque la página Mide 20 Pero es que No se va a alargar Ni se va a cortar En ningún momento Entonces Pues tenemos que tener Ambas espinas Aquí donde se juntan Las dos Alineadas Luego Luego aquí Vamos a hacer Un remate Bonito Para que no se vea Esta parte Del cartón Aquí donde sobra Mucho Pues ya cortaremos Pero De cada vez Que peguemos Una Una espina Al Al Craft Pues tenemos Que tener en cuenta Esa medida Y de hecho Una de las cosas Por las cuales Me gusta esta tela Es eso Es que es finita Y la verdad Es que Me facilita mucho Hacer esto El pegar Una espina Con otra Vamos aquí A mover La tela Y hacemos Lo mismo Vamos a poner Pegamento aquí Y luego Usar Pues nuestro Cartón Como referencia Para pegar A la misma Distancia Todas las espinas Y ponemos Ya la última Que sería Aquí Siguiendo Pues el mismo Procedimiento Aquí Donde veis Azul No os preocupéis Es un De hecho Recomiendo muchísimo Un boli De estos Si trabajáis Con tela Es un Friction Que se llama Y Se remueve Con la fricción O con la plancha Si planchamos Por ejemplo Hacemos una marca Nos queda la marquita Luego pasamos la plancha Se borra O incluso Pues con fricción Pero aquí Yo no voy a friccionar Nada Porque si no Se me deshilacha Y no quiero Que se me deshilache La tela Vamos aquí Vamos aquí Con nuestra Última espina Siguiendo Pues el mismo Paso Presionamos Bien Para que quede Bien pegado Y ahora Haremos Lo siguiente Como veis Me sobró Un trozo De papel De cartulina Craft Yo en un principio Iba a hacer Cuatro páginas Pero Como visteis Los papeles Del altillo No me van a dar Como para hacer Tantísimas estructuras Para cuatro páginas Por lo que Lo dejé al final En tres Y así me queda Pues un álbum Un poquito más pequeño Y aquí Lo que vamos a hacer Es Coger la tijera Y cortar Todo el cartón Sobrante Con mucho cuidado De no cortar La tela De esta De esta espina Tengo Voy a buscar Aquí Esta es Mi tijera De Cartón O cartulina O de papel Y aquí Lo que voy a hacer Es Procurando Pasar bien Por el borde Pero Sin cortar La tela Si tenéis Mucho Pulso Y confianza En vosotras Lo podéis Hacer Con cúter Pero Tener mucho Cuidado De no cortar La tela Si no Pues la liamos Y tendríamos Que empezar A hacer La espina Otra vez Cartón Fuera Y Mi tela Está Entera Por todos Lados Y así Ya tendríamos Pues La parte Casi Más Importante De nuestra Espina Y ahora Vamos Con la tela Que va Debajo Una vez Que ya Tenemos Esta parte Lista Lo que voy A hacer Es Coger Mi tela Esta tela No la quise Cortar A la medida Porque Pues Voy a pegar Todo A uno De los bordes Y luego Cortaré Pero De momento Pues Ahí Se queda Entonces Lo que voy A hacer Es arrimar Uno De los lados Al borde Tengo A ver Tengo la suerte También De que Esta tela Por este lado Está rematada De hecho Este seguramente Sería El borde De la tela Lo que voy A tratar De hacer Es Pegar Ese borde Y hacerlo Coincidir Con uno De mis bordes Yo en este caso Voy a utilizar Aquí Me he saltado Un paso Como este lado De aquí Ya lo tengo A medio centímetro Desde el borde De la tela Al borde De la cartulina Me olvidé Completamente De este lado Aquí también Tenemos que hacer Esa medida Y cortar Lo que nos sobra Me estaba dando cuenta Ahora que iba a pegar La tela Que me estaba saltando Un paso importante Voy a marcar A medio centímetro A medio centímetro Y voy a hacer La marca Con la regla Y ahora que lo tengo Corto Con la tijera Y ahora si Me queda La misma distancia De este lado Que de este lado Y luego esto Lo remataremos Cuando peguemos todo Y ahora si Continuamos con Vamos a pegar La espina A la tela Hay gente Hay gente Que suele pegar Esto Pues muy al centro Cose todo Lo que tiene Que coser Y luego Remata Pues por los costados Como sé Que hay que rematar Y tengo que cortar Por los costados Yo me voy a saltar Uno de los pasos Porque como os dije Este lado de mi tela Está rematado Por lo cual Lo quiero aprovechar Para que no se me deshilache Nada Entonces Aquí lo que hago Es lo siguiente A toda la zona Aquí del craft Le voy a poner Cola de encuadernar Veis que esto Es un bote de nubo Pero es cola de encuadernar Es la de morado craft Que es la que utilizo yo Y voy a arrimar Uno de los lados Aquí Voy a dejar de arriba Un margen Porque ese Vamos a hacer Un rematito Para que quede Escondida La parte de arriba Y la parte de abajo De la tela Voy a girar Y arrimar la tela Bien al borde Y que quede Todo bien pegadito Y aquí voy a cortar Un trozo Voy a dejar Más o menos así Seguramente después Tenga que volver A cortar Estoy cortando Con la tijera Que no es Es lo que yo decía Es que a veces Y esto corta Mucho mejor Entonces no sé Por qué no utilizar La que corta De verdad Y voy aquí A cortar Por el borde Luego al coser Ya Con más tranquilidad Cortaré El trozo Que me sobra Pero de momento Lo voy a dejar Así Esto Lo cortaré Pero lo cortaré Cuando esté cocido Y así Me aprovecho Del trozo Que está rematado Y que no se va A deshilachar En la vida Y esto sí Ahora Voy a dejar Que seque Un poquito Antes de meterlo A la máquina De coser Si no tenéis Máquina de coser No os preocupéis Porque si Lo pegáis bien Con cola No se va A despegar Lógicamente Si tenéis Máquina de coser Utilizarla Porque si no La utilizáis Para este tipo De cosas Pues la vais A tener ahí Guardada Para siempre Acumulando polvo Yo por lo menos Que tengo mi máquina De coser Solo para hacer Cosas de scrap Pues cuando son Este tipo de cosas La utilizo mucho Tenemos aquí Que están todas Nuestras espinas Correctas Y luego vamos a coser Y ahí también Nos daré un truquito Para poder coser Todo En una sola Digamos Cada Cada Hilera de espina De una sola vez Y que pues No tengáis que Hacer una Y otra Porque luego Hay que atar Los nudos Nos van a quedar Más nudos Que atar Y eso la verdad Es que es bastante Tedioso Voy a dejar Que seque Y continuamos Mientras se van pegando Lo que es la espina Para poder coserla Voy a trabajar Un poquito En lo que es El canto De los cartones Yo tengo Tres cartones Como este De 20x20 Y vamos a hacer Algo En el borde Para que Uno Combine Con nuestros papeles Y para que nos proteja Lo que es el cartón No sé si Tengo Bueno Si Tengo por aquí Un álbum Que estaba preparando Antes Y aquí también Había hecho Una espina rusa Este álbum Lleva mucho tiempo A medias O sea Hice la espina Y no hice nada más Aquí os quiero mostrar Como las puntitas Pues se van estropeando Con el paso del tiempo Sobre todo Pues si no le ponemos Muchísimo cuidado A que no se estropeen Queda bastante feo De hecho Aquí ya veis Que hasta se está Saliendo Pues casi A láminas Lo que es el cartón Una manera De arreglar esto Pues sería Cortar Un centímetro Más o menos De lo que es El borde Y volver a pintarlo Y tener más cuidado Eso es una opción Otra opción Es pues Tener más cuidado Antes Y haberlo forrado De otra manera Como os dije Una de las maneras Es pintar Y se pintaría De esa forma Otra manera Sería cantear Y cantear Se puede hacer Con muchos materiales Uno de ellos Sería cortar Tiras Del ancho O sea Sí Del grosor De nuestro cartón En mi caso Serían tiras De dos milímetros Por ejemplo De cartulina Por ejemplo De cartulina foil Alguna cartulina perlada Que le dé Pues un color Más especial Al borde Pues ahí hay Para elegir Un montón Con la cartulina foil Hay que tener Un poquito de cuidado Porque también Se suele Salir un poquito A láminas La cartulina foil Pues tiene varias láminas De cartulina Y la última Pues es foil Ya sea espejo O el efecto que sea A veces También se Sobre todo Si queda justo La junta Entre una y otra En la punta También se nos podría Estropear Esas ya son Cantear Con cartulina O con cartulina foil Luego también Podemos hacer Nuestro El canteo De nuestra página Con tela Y ahí La cosa se vuelve Infinita Porque hay telas Vamos Para morirse Tanto telas De encuadernar Donde quizá metería Pues la tela De encuadernar Y papel teper Papel de encuadernación Y cosas así Y por otro lado Ya telas Más del estilo Pues de lino De loneta De algodón De lo que no queramos De antelina De ante En fin Miles Para no hacer El cuento Más largo Lo que yo voy a hacer Es coger Tiras De Papel de encuadernar Perdón Tela de encuadernar Y lo que voy a hacer Es Coger Mi canto La cartulina Perdón La tela de encuadernar Hacer Esto Como si estuviese Forrándolo Pero Con la mínima cantidad De tela de encuadernar De hecho me parece Que son Tiras De dos Centímetros Aproximadamente Aquí lo que voy a hacer Es marcar bien Y Aquí En este canto Lo que haría Sería como si estuviese Encuadernando Normal Pues con Cualquier cosa Con cualquier papel Quedaría así Como la tela de encuadernar Es súper fina Pues en realidad No tengo que hacer Casi nada O sea Es que Aquí es muy fácil Aquí por ejemplo Marco Con lo que es La pinza Y me voy aquí Hasta la otra esquina Marcando Lo que es El papel El papel de la tela Sabemos que El otro lado De una tela De encuadernar Es papel Y eso También Lo vamos marcando Y aquí Y aquí en este otro borde Hago exactamente Lo mismo Cojo Hacia adentro Y hacia acá Y me va a quedar Y me va a quedar Todo mi borde Protegido Va a quedar con La textura De la tela Pero con la facilidad Que nos da pegar Papel Con cartón El papel De la tela De encuadernar Con el cartón Y así sucesivamente No voy a hacer Más nada Que esto A mi la verdad Es que esto Me parece una gozada El poder Trabajar Con tela De encuadernar Porque Al menos a mi Me facilita Muchísimo La existencia Vamos aquí A poner bien De cola Cola De encuadernar Si queremos coser Aquí Tiene que ser cola No podemos aplicar Cinta de doble cara Si no vais a coser Porque no tenéis Máquina O cosas así Pues podéis Utilizar cualquier Tipo de pegamento Incluso Cinta de doble cara Vale Una vez que ya aplique La cola Pues por donde mismo Ya había puesto La tela Pues ahora Pongo todo O sea Donde el mismo Había marcado Pues voy pegando Esta es mi esquina Y aquí Voy a asegurarme Antes De que el borde Esté Bien pegadito Aquí también De este lado Aquí no me preocupo Mucho por el lado Porque mi cartón Es cuadrado O sea Da igual Que lado deje Para poner la tela De la espina Porque es cuadrado Porque es cuadrado Y da igual O sea Todos mis lados Miden lo mismo Aquí Sigo poniendo cola Hasta mi siguiente marca Ya tendría casi todo Casi todo hecho ¿Veis? Que aquí ha quedado Todo forradito Aquí simplemente Cogeríamos Aquí me lo voy a apretar Un poquito más Y con otro trocito De hecho aquí tengo Este trozo Con otro trocito Lo que hago es Seguir justo Justo donde lo dejé Voy a tratar De que todas Estas juntas Me queden Hacia abajo De esta manera Porque así Es mucho más fácil Que la junta No se vea Tengo esto aquí Llegaría hasta ahí Y ahí Corto Y aquí nada Pegar con cola Y pegar A lo que me falta De cantar Esto Lógicamente Lo haremos Solo una vez En cámara Y el resto Lo haré Fuera de cámara Y así quedaría Todo mi canto Forrado Como os dije Esta parte de aquí Voy a tratar De dejarlo Hacia abajo Para que esto No se vea O sea O se vea Lo menos posible Aquí Va a ir pegada A mi página A lo que es La espina Y incluso Lo que podríamos hacer Sería coser El borde Y trabajar Sobre el O por debajo De lo cosido Para que se viese Una costura Esto como siempre Opcional Y si no tenéis Máquina de coser No pasa nada No lo coséis Queda igual De bonito Así que voy a hacer Lo mismo Con todos mis cartones Con todos mis cantos Y luego seguimos Con la espina Ya he acabado Con mis tres piezas De cartón Han quedado Canteadas He dejado Lo que es La junta En el mismo sitio Y estas tres Marquitas Mi idea es Dejarlas Hacia abajo Para que No se vean Ha quedado Súper bien La verdad es que El canto me gusta Como queda así Queda muy protegido La esquina Muy protegida Y además Yo creo que va a combinar Muy bien Con el craft Y con los papeles Decorados Una vez que ya tengo esto Ya tengo La espina Lista para coser Voy a buscar Alguna cosilla más Para coser Junto con la espina Para no poner La máquina Solo para coser Una cosa Y aquí Como mis páginas Son de 21x21 Y van a tener Una sobretapa De un color De este color ¿Vale? Tengo La trasera Y tengo Mi marco Delantero En esta parte De aquí Va a ir La ilustración Que yo escoja Para poner Como portado Entonces Estas tapas O estas Sobretapas Son cartones De un milímetro De 20x20 Y este marco Es de 2,5 centímetros Yo hice marquitas Cada 2,5 Desde cada uno De los bordes Luego Uní las líneas Y corté El centro Me queda Me queda El marquito De 2,5 De todos los lados Esto Lo voy a Le voy a poner Que tengo aquí Una guata Para que quede Acolchadito Y también Lo voy a Lo voy a forrar Con Esta antelina Mi idea es Poner guata Antelina Pegar por dentro Y una vez que esté seco Pues coser Todo lo que tenga Por aquí disponible Las tapas De momento No las voy a hacer Porque para hacer la tapa Necesito tener terminada La espina Así que Vamos a ir Por partes Ahora Lo que vamos a hacer Es poner guata aquí Poner guata aquí Y cortar la tela Que necesitemos En este caso La guata que voy a utilizar Es esta Que por dentro Tiene Pues como un relleno Muy suavito Y está cubierto Por ambos lados De una tela Muy fina Esto Lo voy a cortar A la medida De mi cartón Aunque primero Voy a pegar con cola Y voy a pegar Esto aquí Haré lo mismo Con esto Pero Cortando la guata También del centro Así que Estas dos cosas Pues las voy a ir haciendo Voy a ir pegando Tengo aquí El otro Trozo De guata Voy a pegar El marco En esta zona Y luego Cortaré Todo el sobrante Y este trozo Queda para un Album más pequeño Y aquí Ya tenemos El marco Y ya podemos Envolverlo Con tela Con tela Hacemos como La encuadernación Normal Tratando de que Pues todo esto Quede Aplastadito ¿Vale? Esto Lo voy a dejar Así amarradito Para terminar De Aquí Perfilar Estas partes Que Quedó Como un poco Más despeluchado Y ahora Le vamos a envolver Con tela Con tela ¿Cómo lo hacemos? Esta quizá Es la más Complicada ¿No? La idea es Dios Ok Se salga Por eso era bueno Ponerle pinzitas Para que no se salgan Las capas Estas Que esta Esta guata Es muy suavita Es muy buena Pero a veces Para trabajarla Es muy puñeta ¿Vale? Y la tela Voy a cortar aquí El trozo Que necesito Yo no sé Si esto tiene lado A mi me parecen Los dos lados Muy suaves Y lo que voy a hacer Es cortar El trozo Que necesito Dejando Pues más o menos Este bordecito Voy a cortar Por aquí Y aquí vamos a hacer Algo similar Vamos a Encuadernar Por fuera Lógicamente Por encima De la guata Vamos a sujetar Con pinzas Donde Pues todavía No No vayamos A tensar Y luego Vamos a hacerlo Por el centro Porque ya veis Que esta guata Se desarma Estoy por cambiarla Por otra Pero es que me gusta Tantísimo El resultado Que queda con esta Que me voy a aguantar De momento Yo creo que Esto va a ser Quizá lo más complicado De hacer Por lo que Voy a poner aquí Un poquito Suave Es que me va a costar La vida Que no se pegue O sea Que no No se me caiga Todo Ahí Y con una pinzita Vamos a ir Por detrás Aquí Esto por aquí Aquí Vamos a poner Cuatro pinzitas Arriba Aquí Estas pinzas Son especiales Para este tipo De cosas Para hacer costuras Y cosas así Yo las recomiendo Muchísimo Que son muy buenas Abajo en la descripción Como siempre Os voy a dejar El enlace Y como A ese lado Ya tengo Las pinzitas Pues no se me mueve Y así puedo Estirar un poquito Para poder pegar Por este lado Así puedo Tensar la tela Sin que Se me desbarate Lo que es La guata Y aquí Si Aquí Ya puedo Pegar por aquí Mi cola De encuadernar Esto también Lo podríamos hacer Con bloc Y yo creo Que pegaría Un poquito Más rápido De hecho Lo voy a hacer Con bloc Al igual Que con la cola Y pues hay que dejar Que se seque bien Para no Para que no se estropee Luego la La máquina De coser De coser Gracias por ver el video 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 Si vamos lento Gracias por ver el video 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 Bueno, aquí no estáis viendo nada Pero ahora sí os lo enseño Aquí tenemos un hilo Ese hilo es de allá Y aquí tenemos otro hilo Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Si necesitáis punzón, hacerlo con punzón Pero por lo general sale bastante fácil Si este hilo lo tiramos un poquito, voy a acercar aquí, sale un bucle del otro lado. Simplemente tirar ese bucle y ya tenéis los dos hilos del mismo lado. Y lo mismo acá, tirar un poquito, se va a hacer un bucle y tiráis un poquito más y os traéis el hilo del otro lado. Es así de sencillo. Y una vez que los tenéis los dos del mismo lado, lo mejor es que veis que acá no tenéis ningún hilo. Aquí no hay nada, es costura y nada más. Hacer nuditos aquí, aquí y cortar. Y ya estaría. Ya tendríamos lo que es esta parte cosida. Y ahora faltaría cortar este lado de la tela, emparejar aquí arriba, así, con la tijera, cortar alrededor de un centímetro de tela y hacer un dobladillo y otro dobladillo en esta zona. Esto lo vamos a hacer más de cerca para que lo veáis. Pero los nuditos hay que hacerlos. Hay que cortar los nuditos, cortar y ese hilo si queréis, pues luego con un poquito de cola, pues lo arrimáis a lo que es la tela. Ahora lo que sigue, pues es aún más fácil porque no hay que hacer nada de esto que os he enseñado. Esto simplemente es ir cosiendo. Escogeis pues cualquier esquina. Tiramos aquí el hilo hacia atrás. Y aquí cosemos pues tan al borde como queramos. Yo voy a empezar aquí. Aquí voy a ir de manera manual porque la esquina es donde más cuesta porque es donde más hilo hay amontonado. Entonces hay que ayudar un poquito con la mano. Y cuando creáis que ya el pie ha pasado todo, pues podéis darle con el pedal. Seguramente aquí, pues volvéis a frenaros un poco, os ayudáis manualmente. Y a donde queráis llegar, pues frenáis y dais la vuelta. Y aquí lo mismo, se ayuda un poquito con la mano. Para pasar el montonaco de tela que hay en la esquina. Y una vez que ya hayáis pasado ese bache a pedal. Y aquí lo mismo, esquina manual. Una vez que ya hemos pasado el bache, pues de nuevo. A pedal. Y aquí lo mismo. A pedal. Y aquí lo mismo. ¡Gracias! Y aquí ya tendríamos cosido lo que es la parte exterior. Yo como os digo, pues soy bastante lerda. Me muevo un montón y a mí no me queda pues derecho de esquina a esquina. Me queda pues nada, pues como queda. Luego pues esta parte si queremos la podemos embellecer un poquito poniendo algún adornito en todas esas zonas donde creamos que pues no nos ha quedado tan bien como queremos. Luego, a mí me gustaría también coser la parte interna. Por lo que hago lo mismo pero poniendo la aguja más cerca del borde. Y aquí. Y aquí. ¡Gracias! 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 Y así me ha quedado el marco interior. Creo que el marco interior me ha quedado un poco mejor que el exterior. Pero bueno, es creo cosa de práctica. Así que luego hay que hacer aquí exactamente lo mismo que hicimos en la espina. Girarlo. Veis que por atrás tenemos hilos. Y aquí como hay dos hilos, pues hay que tirar dos veces por cada uno de ellos hasta sacar el bucle. Aquí quedó muy, muy pequeño por lo que pues lo tendré que sacar con un punzón. Y una vez que tengamos los dos hilos del mismo lado, es lo mismo que antes, atar y cortar. Ya tengo los marcos de las tapas listos, cosidos. Este pues era el que menos problema daba. Así que pues se cose igual que este. No hay ningún problema. Y luego vamos a ir con lo que es a terminar nuestra espina. Ya habíamos pasado los dos hilos para atrás. Entonces, aquí lo que falta es anudarlos y cortarlos. Esto es importante que lo hagáis porque si no se desarma la espina. Yo sé que a veces hay gente que pasa de hacer este tipo de cosas porque total es scrap y cómo se van a salir los hilos, ¿no? Pues os puedo decir que sí, que los hilos sí que se salen. Se termina saliendo en algún momento porque pues el hilo tiene tensión. Y si esto justo es donde están las páginas, pues a lo mejor de abrir y cerrar sí que se puede ir un hilo y hasta luego el hilo. Esto es más importante en tela, sí. Pero aquí es importante que lo hagáis también. Yo le hago pues unos cuantos nudos y luego corto. No cortar demasiado al ras porque igual hasta os cargáis el nudo y ahí sí que se os va el hilo y hasta luego. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a firmar bien la tela de mi espina. Y con la tijera voy a cortar primero por aquí bien derechito porque aquí vamos a hacer como una especie de bastita, un remate. Y luego pues todo para atrás sin cortar la tela de la espina. Si no, aquí pues nos la cargamos y venga a empezar otra otra vez. Os puedo asegurar que divertido no va a ser. Hasta aquí. Y de aquí derechito hacia arriba. No os preocupéis si os queda pues una pequeña, un pequeño volantito. Siempre y cuando no cortemos la tela de la espina, ¿vale? Si la sujetamos bien, seguramente no nos la carguemos. Yo aquí estoy jugando con fuego. Vale, no me la cargué, no me la cargué, perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como os dije antes, vamos a cortar más o menos a un centímetro. Lo mismo aquí, más o menos a un centímetro. Y aquí lo que vamos a hacer es pegar. Podemos pegar con cola. También podríamos pegar con bloc, pero no me fío tanto de que en esta zona quede bien. Sobre todo porque yo creo que aquí la cola sí que va bien. Vamos aquí a hacer. Voy a acercar la cámara para que lo veáis. Aquí espero no moverme. Vamos aquí a hacer como una bastita. De esta manera. Y ahora volvemos a poner pegamento. Aquí vamos a tener que utilizar pinzas porque si no se nos va a soltar. Y aquí volvemos a hacer un dobladillo. De esta forma. Veis que de esta manera tapamos la costura. Aquí creo que doblé un poquito de más. Voy a dejar un poquito más largo esto. Más o menos aquí. Y ahora sí, dobladillo hacia adentro. Y dobladillo hacia adentro. La idea es que quede así. Y ahora hacemos lo mismo del otro lado. Y una vez que al otro lado también hemos llegado a esta parte, pues como os dije, poner una pinza para que se pegue súper bien. Y aquí lo que podemos hacer es coser esta parte o dejarla así como está. Eso ya es opcional. Quedaría así, aplastadita. Y pues simplemente os faltaría, si queréis coser, pues pegar una puntadita. Y si no queréis coser, dejarla así como está. La verdad es que no va a hacer mucha diferencia. Se podría despegar, si hacemos mucha fuerza, tal y no sé qué. Puede ser. Pero si no estáis cosiendo, por ejemplo, si no tenéis máquina de coser, pues se deja así y no pasa nada. Dudo mucho que hagáis un álbum lo suficientemente pesado como para que la espina se resienta mucho. Así que si no queréis coser, pues no lo cosáis. Yo seguramente sí que le pego una costura al final del todo cuando también cosa las tapas. Una vez que ya tenemos nuestra espina con el ancho real, vamos a coger una cartulina, que en mi caso es una cartulina craft de 300 gramos. El alto es 21, porque mi espina mide 21. Y el ancho de momento es 13,7. Pero, ¿cómo he sacado esta medida? Muy sencillo. Aquí lo que hacemos es medir nuestro ancho real de la espina, que en este caso yo mido, y mide 5,2. A esos 5,2 tengo que sumarle el cartón de mis tapas. ¿Por qué? Porque yo este cartón lo voy a pegar poniendo los cartones dentro de mi doblez. Luego vais a entender a qué me refiero, pero esto es importante. Si no sumamos el cartón de las tapas, nuestra espina va a quedar corta. ¿Y por cuánto va a quedar corta? Por casi medio centímetro. Entonces, como cada cartón mide 2 milímetros, yo lo que voy a hacer es, a este 5,2 que mide mi espina, voy a sumarle medio centímetro, que en este caso son, serían 5,7. A esos 5,7 le voy a dejar 4 centímetros a cada uno de los lados, por lo cual me da esta cartulina de 13,7. Si nos convence, pues son 5,7, 6, 7, 8, 9,7, 10, 11, 12, 13,7. ¿Vale? Así que así lo tenemos súper fácil. Esto de momento se va secando, pero vamos a hacer un pliegue a 4 y a 4 a cada uno de estos lados. Aquí da igual el lado de la cartulina, pero lo que no da igual es la flexión. Este lado es más flexible que este. Este es más rígido. Entonces, pues nos vamos a ir a plegar por donde es más flexible. Y aquí hacemos esto. Plegamos a 4 y a 4. Y esto lo vamos a comprobar una vez que lo peguemos. ¿A qué me refiero? Pues vamos a plegar, vamos a pegar en los cartones y luego vamos a probar que nuestra espina queda bien entre medias. Eso es lo más importante. Antes de que pongamos tela, que pongamos nada. Si lo hacemos como si fuese una encuadernación bradel, pues seguramente hagáis todo por separado. La tapa de delante, la tapa de detrás o la contratapa. Y luego esto lo hagáis aparte y luego pues unir ambas tapas a esta parte. Para ambas encuadernaciones en realidad es lo mismo. Vamos a medir exactamente lo mismo porque esto va a quedar entre las tapas y aquí en el centro vamos a poner nuestra espina. Así que ahora lo que hago es cojo mis cartones que son de 21 por 21 y aquí hago lo siguiente. Pongo un cartón en esta zona que aquí que pliegue bien y aquí pego. La espina en el lomo no tiene que quedar ni muy justa, que quede apretada, ni con mucho espacio. Tiene que quedar pues la distancia justa. Vamos bien. Perfecto. Y hago lo mismo de este lado, pongo aquí pegamento y hago lo mismo. Pongo el cartón en esta zona, que quede pues al bordecito de todo y que aquí no haga un tope muy pesado. Esto quedaría así. Estas serían nuestras tapas. Cómo comprobar que pues queda bien. Vamos aquí a quitar las pinzas porque yo creo que esto ya se ha pegado. Y esto tiene que encajar aquí. Perfecto. ¿Encaja perfecto? Pues encaja a la perfección. Esto queda aquí al borde. Esto tiene que hacer este juego. ¿Vale? Porque aquí dentro tenemos cartón, por fuera tenemos cartón, pero el lomo tiene que quedar flexible. Esta espina no se pega nunca al lomo. Nunca. Esto queda suelto. ¿Dónde se pega la espina? Nosotros hemos dejado, voy a girar esto. Hemos dejado aquí una pestaña de tela y aquí otra pestaña de tela. Estas pestañas de tela van tanto a la tapa de delante como a la de atrás. Y esto, todo esto queda sin pegar. ¿Para qué? Pues para que haga este juego o este juego porque para eso la hemos hecho flexible. Si no, pues lo hubiésemos hecho sobre cartón. Si hacemos una pseudo rusa como le suelen llamar, que son como una rusa falsa, pues sí que se puede hacer pegada. Porque no pasa nada. ¿Vale? Pero cuando hacemos una rusa real rusa, pues hay que dejarla flexible para que tenga todo el juego que quiera. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues ya tenemos casi, casi armado toda la estructura. Este vídeo yo creo que va a ser largo, pero quería hacerlo todo muy despacio, sobre todo para la gente que no lo sabe hacer. Si tú ya lo sabes hacer, pues seguramente te sobra toda la explicación que he hecho. Pero, pues habrá gente que nunca ha hecho una espina rusa, nunca ha hecho una encuadernación rusa. Y todos los datos que puedan tener acerca de cómo se hacen, pues yo creo que les va muy bien. Una vez que ya tengo todo lo que es la tapa lista y que me encaja muy bien, vamos a poner tela en esta zona. Y aquí estoy pensando muchas cosas. Una de ellas es que yo pensé, al principio del todo, poner más guata, en este caso esta guata, y poner esta tela. ¿Qué pasa? Que yo también había pensado en poner el borde con esta tela. ¿Qué pasa? Que esta tela pega muy mal. O sea, con cola no pega, tendría que pegarla con bloc. Como me pegaba muy mal a los cantos, ya sabéis que los cantos los hice con tela de encuadernar. Entonces, estoy pensando que como tengo la tela de encuadernar aquí, veis que el color tampoco... A ver, va a desentonar si pongo dos tonos de marrón. Pero, como ya hice el canto con esta, pues yo creo que voy a forrar esta parte con tela de encuadernar. El problema es que yo veo, pues que no creo que la tela de encuadernar me quede bien con esto. No lo tengo claro. Lo voy a probar, y así salimos de dudas. Si queda mal, pues bueno, ya sabéis que no se puede. Y si queda bien, pues mira, una cosa que hemos ganado. Entonces, esta guata ya es mucho más fina, es como una guata afieltrada. Esta, ¿dónde la podéis conseguir? Si tenéis un teddy cerca de casa, en el teddy suele haber este tipo de guata. Además, ¿qué es lo bueno que tiene? Que es termofusible por un lado. O sea, que este lado lo podemos pegar al cartón. Y si yo aquí, por ejemplo, hubiese hecho con esta tela, yo podría cortar la tela que necesito, plancharla. Esa tela se quedaría adherida a la guata. Y como la guata está adherida al cartón, quedaría una cosa mucho más homogénea. Si queréis, pues en otra oportunidad podemos hacer eso que os estoy contando, por si quedáis con la duda y queréis probarlo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a pegar, voy a utilizar este que es más grande, y voy a pegar todo con cola al borde. Que seque un poquito. Y luego, pues simplemente con la tijera, cortamos por todo el borde, toda la guata que sobre. Bien, he corregido rápidamente y he quitado la tela de encuadernar con guata. La verdad es que no queda bien. Veis que aquí quité la tela. En esta parte de aquí, en este, digamos que en esta zona quedaba muy arrugada, por la diferencia entre los cartones y los no cartones, más la guata, pues se ve que ahí hacía unas arrugas muy, muy raras. Así que, pues, saqué la tela. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a seguir con mi idea original, que era poner esta tela. Por lo que, pues vamos a seguir como si aquí no hubiese pasado nada. Y aquí lo primero que voy a hacer es poner esto derecho, poner la tela también lo más derecha que pueda. Voy a traer la plancha. Esto un poquito más hacia arriba. Y voy a pegar la tela a la guata. Voy a quitar esto de abajo porque si no la voy a liar pardísima. Y, pues aquí, como si fuese a hacer la típica, a encuadernar con tela, pego todo lo que es la guata a la tela y luego pego por el otro lado de manera normal. ¿Vale? Vale, voy a poner todo listo para planchar. Yo tengo aquí mi mini plancha. Esta plancha no tiene agua. Es súper pequeñita, es muy práctica. Tiene aquí esto para achicar, o sea, para plegar el manguito. Yo aquí lo voy a desplegar. La voy a poner por aquí. Yo cada vez que la uso, pues la recomiendo un montón porque me parece ideal. Sobre todo si tenemos espacios pequeños para guardar materiales, pues una mini plancha viene muy guay. Me quemé por andar poniendo el dedo donde no es. En fin, tengo aquí mi tela toda estirada. Bien, le he bajado la temperatura. Estaba al máximo por dos cosas. Primero, no quiero que me queme la tela. Para mí esta tela es desconocida, por así decirlo. Nunca la había utilizado para este tipo de cosas. Entonces, quiero que se vaya planchando despacio, pero que no me queme nada. De hecho, siempre que desconozcáis una tela, que no sepáis cómo reacciona con la plancha, pues partir desde la temperatura más bajita. Y si veis que aguanta, pues subir un poquito más. Una vez que ya lo tenemos, corto lo que me sobre de tela y ya pues simplemente es pegar hacia el otro lado. Comprobamos que quede bien por todos lados. Sobre todo que quede bien pegada en la parte del lomo. Que como es más fina, pues tiene que quedar pegada por todos los lados por igual. Y una vez que ya está, pues de este lado, ponemos pegamento y vamos pegando todo. Y lo mismo que antes. Entonces, yo aquí voy a poner pegamento, voy a poner bloc. No, este no es bloc, este es bloc. Por aquello de tardar menos en esperar que seque. Más que nada por eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video